El doctor Jaime Morales, Paulina Rodríguez, la doctora Lito Xochitl, la doctora de memoria. Yo les agradezco a todos. Adolfo, Adriana Mendoza. Mucho gusto. Les agradezco a todos y les pido solo unos minutos de su atención por un tema. Desafortunadamente, por problemas de horario para los justin, ya no pudimos incorporar ya la mesa, pero quiero decirles el próximo viernes, Jacqueline va a tener una participación en el tema del Día Mundial de las Enfermedades Raras que celebramos en el Issste, y nos va a hablar de temas relacionados con la maternidad, porque en una reunión que tuve con gente de Eurotis, Ester, y con gente de NORD, nos dimos cuenta de que esos países que congrega Eurotis, no tienen un registro puntual de embarazadas con enfermedades raras. No saben cuántas son, no saben quiénes fallecieron por culpa de una enfermedad rara. Como decía Sandra hace rato, creen que son golpeados, etcétera, etcétera. ¿Y en México? Mucho menos. O sea, no hay una estadística en México de cuántos niños que nacen son producto de una relación en donde el papá o la mamá tienen una enfermedad rara. ¿Y qué consecuencias puede tener esa enfermedad en el producto? No existe. Si bien es cierto que el tema que ella aborda es un tema que no tiene que ver necesariamente de manera puntual con las enfermedades raras, lo cierto es que hay muchas mamás que tienen enfermedades raras, que tuvieron un hijo y nos tienen que contar su experiencia si no tuvieron problemas. Si tuvieron problemas nos tienen que cortar la experiencia, y si no han podido ser mamás nos tienen que contar la experiencia. Y también creo que sería importante dentro del tema de que hay que hablar de la planeación que hay. Así es. Los temas de los derechos de salud reproductiva. Si no, te voy a decir que es eso. Los temas de salud reproductiva son muy importantes, ¿no? A parte se había contado en una experiencia que vimos con el doctor Baeza, específicamente en el tema de Portiria, se ha llegado a confundir con el clansia, esas son las convociones que dan durante el embarazo, y que van a ser una cárcel en la muerte materna. Es muy importante dar con este diagnóstico igual, no todo viene desde abajo, primer nivel. Lo que queremos es que las pacientes estén más informadas por un grupo de apoyo específico, tanto a parejas que pretenden tener también, como las que ya están embarazadas, y no tienen este apoyo, ni el conocimiento. Te voy a pedir un favor. Sí, que como genetista necesito que el mensaje sea, parece que es muy fácil decirle a las parejas en riesgo no tengan hijos o no se embaracen. Sí, yo me entiendo. Y el problema es, o sea, eso ya completa una patética, ¿no? No, no, no me meten en esto. Yo sí, adelante, sí. El mensaje parece muy simplista de si como pareja hay riesgo de que tenga algún hijo afectado, o si alguno de los papás tiene alguna enfermedad que es hereditaria y sus hijos estén en riesgo. El mensaje tiene que ser que ellos tienen que tener conciencia de cuáles son las posibilidades de que se dé en la enfermedad de su descendencia y que ellos tomen la decisión reproductiva que ellos consideran que tienen. Porque a veces mis colegas, los médicos, consideran que la forma más fácil de prevención es decir no te embarazas, ¿no? Y me ha tocado ir a eventos en donde de manera muy puntual así lo expresan. Así que yo le digo a mis pacientes que como hay riesgo no se embaracen y el mensaje tiene que ser diferente. El mensaje tiene que ser, o sea, que busquense, responsabilicense, tomen sus decisiones, decisiones, si bien tomadas, pero las lesiones de ustedes, de sus tratamientos y te pido por lo que le compense a los genetistas que el mensaje no sea, no, no, no te embaraces que eso no lo revienes, que así lo ha sanado. Los médicos así, ellos van a encantar. Y esto es muy importante porque a una paciente con el problema, sin tomar el consentimiento de Daniel, de su esposo, no hicieron ni la vida, porque la toma se paró. Sin el consentimiento. Que Daniel es que tomó la decisión fue el médico. Entonces, con todo. Porque ya una vez que ellos deciden embarazarse, nuestro papel ahí es orientarlo, proporcionar ese tratamiento adecuado para que sea un embarazo. Y yo soy, la vez, el momento oportuno, decías, seguramente el escudo del embarazo. El desconocimiento. Exacto. Yo quería comentar esto que es, para mí, muy importante que lo sepan. Hace unos días tuvimos una conversación con Xochitl, y me decía, David, vamos a dividirnos el trabajo, vamos a hacer eso, vamos a dividir nuestro trabajo, porque es mucho, es muchísimo trabajo. Es enormemente abrumador el trabajo. El AICO 2004 lo organiza, que me está pidiendo eso, y todos los que tenemos que ver con este asunto, y lo vamos a hacer muy bien, porque vienen unas chuchas colegas como ustedes, vienen gente bien capaz del extranjero, que deben ser amigos de ustedes, puro hombre y mujer, que hablan de estos temas de manera impresionantemente vasta, o sea, saben cómo. Yo creo que la interlocución, porque eso le pedí a Virginia y era, la interlocución de los mexicanos debe ser muy destacada, porque el Padre del México, vamos a poner un gran, 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 un gran escenario con un sombrero gigante, con mariachis, con flecha. Pero lo más importante no es que nos escuchemos a los mariachis, sino que no nos hagamos los mariachis, que sepamos que estamos insertos dentro del plano global, hablando de temas tan puntuales como ellos, y a veces mucho mejor. Déjenme decirles que Neurovis y Nor se refieren, con respecto al Instituto Nacional de Pediatría, como un supercentro de salud. Dicen eso, también en la Educación de Nutrición, de salud, dicen, es impresionante, algo que es impresionante es que somos la treceava potencia en salud y no lo sabemos. Aquí en México, como en Canadá, se atiende casi de regalo a las personas, ya quisieran eso en Estados Unidos, los viejitos de Estados Unidos se van a Canadá que los atiendan, o los viejitos de la frontera se vienen a México que los atiendan. Aquí tenemos una cobertura con todo y lo que no es cierto, maravilloso el tema, maravilloso. Mira, yo me acuerdo cuando te conocí a Esther, me acuerdo dos cosas que me dijiste, esta va a ser una lucha larga David, y otra que me dijiste fue, y se tiene que contar con todos, es la misma decir, es la premisa básica, la premisa básica. Alguien dijo un día, y me lo han dicho muchos otros, no puedes hacer todo tú David, no por supuesto que no, por supuesto que no, pero si tenemos que hacer, o tener conciencia de algo. Cuando se da el primer paso, ya es difícil que se detenga la caminata, pero el primer paso necesariamente se tiene que dar con un golpe de autoridad, si no, no es posible. Mira, lo que está haciendo desde su ámbito Xochitl, lo que están haciendo ustedes en la academia, lo que estás haciendo tú con la angioedema, lo que estás haciendo tú con las mujeres embarazadas, todo lo que estamos haciendo, las asociaciones que yo busco, tienen que ver con un factor específico que es, ya no queremos que esto siga igual, como hasta la fecha sigue. Queremos cambiar el paradigma de atención. En el instituto, en tu instituto, sobre todo que son de primer nivel, ustedes ven cualquier cantidad de enfermedades que son verdaderamente avasalladoras. Bueno, yo tengo un registro específico de un tema, 7,296 enfermedades hasta el día de antier registradas por Orfania, de las cuales se atiende un tratamiento que existe 412, en México solo 36. O sea, de las 412 que tienen tratamiento en México solo se atiende al 8%, de esas 412. Cuando hay medicamentos para todos esos, en México hay 7 millones de enfermos con padecimientos raros, de los cuales por lo menos el 7% tendría que tener tratamiento, es decir, 490 mil personas. No existen ni 10 mil con tratamientos raros atendidas en México. Esa es una tarea pendiente fundamental. Todo el ejercicio, el que tiene que ver con lo que hacen Esther y Sandra, el que tiene que ver con lo que haces tú desde tu ámbito, y lo que tiene que ver con Xochitl, con Jacqueline, con Juan, con Alejandro, con Pedro, con todos ellos, se tiene que hacer de manera puntual. Les voy a comentar algo que es bien penoso. Un presidente de una asociación me dijo, mi hija tiene, un presidente de una asociación me dijo, mi hija tiene 7 meses sin tratamiento. Yo le dije, ¿qué estás haciendo, pendejo? No, es que, no, o sea, tu hija se está debilitando y se está vulnerando por la enfermedad y tú no estás haciendo nada, no lo puedes creer de un papá. No lo puedes creer, pero es cierto. Si a un papá, hace rato, Esther, me hicieron una pregunta que tiene que ver con algo que hablamos acá. ¿Qué tanto sirve a la comunidad que de repente en la televisión salga de las enfermedades raras que esto? Pues sirve lo que de momento como fotografía instantánea te da. Alguien sabe en esos dos minutos que hay que hablar de las personas así, y vamos, ya se acabó, porque nada más te lo dicen un día. Nosotros lo que tenemos que hacer es consecuentar una calena de esfuerzo, que sea cada día, cada semana, cada mes, cada año, para hacer nuestro trabajo. A mí me encanta escuchar amigas y amigos que tengo que me dicen, David, ya hace muchos años, sí, y no he dejado de hacer esto. Antes nos llegaban a la institución tres o cuatro correos a la semana. Hoy nos llegan tres o cuatro por hora. Y al final del día ya estamos hablando de treinta o cuarenta correos que llegan diarios, y si lo sumas al mes, pues ya son un chorro de correos. ¿Me quito? No, pero los demás también participan. Solo quiero decir que es evidente lo que tú señalaste. Hay avances, muchos avances, muchos avances. No se notan sanita o se notan poquito, porque es tan complejo el tema, es bien complicado. Pero yo estoy seguro de algo. Cuando tú llegaste, el universo, lo que percibías dentro de la institución, hoy es absolutamente diferente y será todavía mucho mejor el día que por razones de edad o de gusto te tengas que ir de la institución, te vas a decir, no David, cuando yo llegué, esto no era nada. Y está en una de las instituciones más prestigiadas que hay en México. Maravilloso. Me encanta cuando nos dicen en extranjero. ¿Del INP? No, ahí hay música. Eso me gusta mucho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Por favor, por favor, fuera de ir, si nos quieres compartir, antes de que te vayas, ¿qué hace que te vayas? No, pero tengo que ir, me tengo que ir un rato, todo de verdad. Yo creo que el mensaje tiene que ser un mensaje de esperanza, un mensaje muy positivo. Los ingredientes están ahí, las voluntades están ahí. Ustedes como ONGs y asociaciones son el motor que mueve esto. Obviamente nosotros como médicos desde la trinchera, nuestra obligación y responsabilidad es apoyarlos, acompañarlos, fomentar esta parte en lo que a mí me toca y lo voy a decir y seguir diciendo, la parte de formación y educación mientras se puede establecer el tamiz ampliado, porque pues en realidad en una situación futura lo que quisiéramos es que todas las enfermedades estuvieran diagnosticadas de manera pronta y oportuna y que tanto son todas, ¿no? Entonces mientras el panorama se amplíe y mientras sea una situación desgraciadamente de economía, no se me molesta, pero sí al final de cuentas hay una parte económica que pues de repente cuesta trabajo. La responsabilidad y la obligación del médico es estar lo mejor preparado para saber dar calidad a los pacientes, en el contexto que sea en el diagnóstico, en el tratamiento, en la enfermedad, en lo que sea, pero esta calidad de servicio que como médicos tenemos que darles a todos los pacientes. Sí, ya es, todavía no se especifica a qué se refiere en cuanto ampliado, no hay un número exacto, no, nadie, hasta ahorita nadie sabe si es de 30 marcadores, de 69, pero obviamente sí sé que se está trabajando, que podemos empezar, que por lo menos ya no puede ser o no podemos continuar con un tamiz de cuatro elementos que ha estado así durante años, ya durante décadas. Acabo de escuchar una versión de la doctora Vela que me pareció tremendo y muy importante, la diferencia de los dos primeros niños diagnosticados con el confinicetolmuria hasta actualmente, han pasado 8 años y se repitió el caso, son dos niños hermanos, se volvió a repetir con otros dos niños hermanos y pasaron 80 años, entonces esos 80 años tenemos de atraso. Sé que es difícil un tamiz de 70 marcadores, pero no puede ser que nos quedemos en un tamiz de cuatro marcadores, puede ser algún tamiz de 10, de 10, de 10. Eso es. Sandra. Puntualizarte la prevención es muy importante. Prevención, llámese camisaje, mediante el camisón de la cara, mediante pruebas de laboratorio, pero la prevención es lo que va a hacer la diferencia, es lo que va a hacer que un niño tenga una excelente calidad de vida a otro que no la tenga. Y sobre todo apoyar la investigación. Ahorita que mencionaste del papá de este niño que no tenía tratamiento durante siete meses, en algún momento así estuve, sin tratamiento. Sin tratamiento en el sentido de que ya no lo podía usar con los efectos secundarios. Sin embargo, en vez de decir, no tengo tratamiento, me voy a morir. Fue una, afortunadamente una seritiquia, lo podríamos decir, pero se hace una línea de investigación con otro medicamento que hasta la fecha me mantiene viva, que no es lo apropiado para el tratamiento de angiodema, pero que mientras se aprueban las drogas fuérfagas, que son las específicas para el padecimiento y otra línea de investigación. Entonces, quiero que se comente también investigación. Hay muchos investigadores jóvenes en el país que seguramente ya tienen sus proyectos ahí, es impulsarlos, es apoyarlos. Y no dudo de que aquí en México se desarrollen otro tipo de terapias mucho más económicas de las que actualmente existen, que desafortunadamente son costosísimas. Para el gobierno nosotros somos un número, un número de decir, vales tanto, no me conviene, pero la vida no tiene precio. Entonces, eso es por lo que denuncia mucho. Estamos como viendo, en los próximos días lo van a escuchar, una beca, o becas específicas para algunos, para los íntimos jóvenes, lo estamos haciendo con algunas compañías farmacéuticas, vamos a buscar que se acomoden correctamente las condiciones legales, que sean legales, para que algunos jóvenes destacados, usted se puede ir a estudiar a donde está la vanguardia del tema. Háganlo que tengan que hacer. Quería comentar que hace, quizá ustedes se enteraron del asunto, hace unos años yo tuve una discusión con Marcela Vela, en un desayuno, yo monté una obra de teatro, del dramatismo que una mamá tiene cuando le dice, director, por favor atienda, no me ha atendido hace dos años. Estaba discapacar ese día. Ese día me dijeron que estaba disasaciendo los esfuerzos de la academia con las instituciones. Personas a las que aprecio mucho hablaron del tema, me convidaron con mis reflexiones y estoy convencido de que tienen razón. La academia es muy importante en todos estos asuntos. El día que yo hice mi referencia, dije exactamente lo que voy a decir ahora. La puta academia debería de trabajar más rápido, más fuerte por estos temas porque se están muriendo. Entonces, los académicos se sintieron muy ofendidos. Ya después hice las pasas con Luis y Marcela y Vildela, pues todavía no hago las pasas, pero bueno, en esas condiciones, todos tenemos que hacer el mejor esfuerzo. Todos, todos, todos tenemos que hacer el mejor esfuerzo. Es bien complicado, Pali. Me acuerdo que yo me hice Pesotis, el 20 de noviembre, el que es del área de Pali, ya no es tu área de pediatría, pues. Sí, sí, sí. Un día me dice, no se puede hacer nada. Cada que lo veo, 20 años después, le digo, entonces, no, 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 no. Estos son los muertos que decías hace 20 años entonces se puede o no se puede cuando estoy con personas como ustedes que tienen una formación no basta siempre pienso algo que referidas y repetidas ocasiones le digo a mi mujer ¿por qué los que eran inteligentes no hacen las cosas porque no pueden transmitir un mensaje que dé certeza porque los muy inteligentes a veces complican las cosas de manera muy poco inteligente y lo digo con todos he conocido a lo largo de mi trabajo en este asunto a especialistas impresionantemente buenos que no termina mira ustedes no están aquí hoy no están aquí hoy porque son lo suficientemente arrogantes como para ser lo suficientemente todos podrían estar cambiando el paradigma de la creación de estos enfermos y sin embargo no quieren no pueden se esconden no les interesa y son vacas sagradas el que ustedes estén aquí es una muestra no solo de madurez sino de sensibilidad tú te acuerdas porque no se te va a poder olvidar lo desesperado que estaba yo con esos niños lo desesperado que estaba yo y me acuerdo que lo único que hice fue pensar ¿cómo chingados voy a resolver esto? y tú te acuerdas de mi cara era así totalmente consternada de la noticia que me habían dado por eso siempre que me habla alguien que tiene un país paciente te digo te entiendo perfectamente lo que me está diciendo yo ya pasé por eso y yo te puedo ayudar porque ya pasé por eso ustedes podrían ser tan arrogantes como esos cabrones que no han acudido a las invitaciones a ti te quiero mucho como ya te lo dije a ti Sandra a ti Sochi a ti todos nos aprecio mucho porque están aquí esto lo único que hace es llevarnos a una conclusión cuando se quiere se puede ustedes siempre quieren y eso se los agradece como un momento quiero señalar que hay más de 70 asociaciones que quieren estar junto con lo que están haciendo cosas y lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer preciso y vamos a estar con el presidente de la república ha sido que puntualmente es diga si tiene que hacer esto si tiene que hacer otro si tiene que hacer otro si tiene que hacer otro es una pena que tenga yo que decir esto pero todavía y con el regreso del PRI se regresó a las prácticas aquellas de que el presidente decide cuánto sí y cuánto no la secretaria de salud está muy preocupada porque le mandan línea a muchas veces Miquel Arreola está muy preocupado porque la secretaria le manda línea que le mandaron a ella etcétera etcétera y ya sabemos que luego de Tejada también y ya sabemos que Gonzálezana también y ya sabemos que todos también es un asunto que tiene que resolverse con el empoderamiento en solución en conclusión y en unión de los grupos de pacientes y de la academia ustedes ahora se tienen que empoderar también ustedes se entienden con nosotros así como en estas chingadas manchas de estos sindicatos yo voy a poner al 1% de los enfermos ahí en reforma al 1% y estamos hablando si son 7 millones el 10% son 700 mil el 1% son 70 mil cabrones enfermos con su mamá y entonces te hacen un desmadre y entonces como al SME y como al otro y como al otro les van dando canogías lo que nosotros vamos a hacer es que se legisle para que no haya mamadas de canogías que se legisle mira lo que va a decir el lunes a ver certezas de aquello que se habló en 2012 en 30 de enero hace 2 años pero le va a dar continuidad sexenada o transexenada a todos estos esfuerzos porque o sea tocaste la piedra de toque si ya están sensibilizados 6 meses 6 años después se van y llegan otros como ahora el idiota de Mariel O'Shea él sabe de córneas y de pestañas postizas yo no sé que sabes o automedrista o no sé qué es pero no tiene nada más que cuenta de lo que es antideema que no tendría que saberlo de una persona pero tendría que ser sensible al tema de una enfermedad y como esta un día alguien que tiene el problema me dijo algo que me sorprendió y en verdad me dio mucha tristeza alguien me dijo nos tenemos que meter un popote para poder respirar es cierto eso si tiene edema en las lenguas y tiene edema en las postes nasales no pueden respirar entonces el único medio es un popote para que pueda entrar el aire no está comprometido más abajo el aire aérea pero eso es muy peligroso eso me dijo me tengo que meter un popote para poder respirar yo dije es broma no es broma es de verdad y ahorita que lo estás confirmando entonces sí sé que es verdad señorita yo quisiera pedirles sobre todo a Esther a Sandra y a Jaime tú estás muy integrado con el tema del DAPI Xochitl el AICOR ayúdame a Esther ayúdame a Sandra a que sea un punto de ventas un ventas de conocimiento y de divulgación yo voy a hacer lo que tenga que hacer ya tenemos alguna intención de parte de Milo Choefer y también una intención específica de la gente del gobierno del Distrito Federal que lo vamos a hacer en el Distrito Federal ya tenemos petición de universidades para que alojen el evento hoteles etcétera etcétera lo vamos a hacer y lo vamos a hacer muy bien pero quiero que ustedes como en la primaria hagan el equipo más sobresaliente que puedan y nos digan estos son los Avengers que vamos a mandar a la ciudad de la Argentina y esos sean los mejores para que los rusos los gringos los neozelandeses los italianos los uruguayos que las conocen a ustedes se vayan encantados de lo que se dice en México porque vamos a hacer un momento ayúdenos a todos los demás no le digo a Sonche ni a todos los demás porque van a tener que hablar pero ustedes desde la pandemia realmente no bueno nuestro compromiso yo creo que al estar aquí como dice David pues lo tenemos obviamente desde cada quien desde su finchera pues podemos hacer un esfuerzo pero remoblar este esfuerzo y yo quiero respetar puntualmente a David a todo el equipo que hace posible esto a cada uno de ustedes que tengo el gusto ahora de conocernos quiero expresarles el gusto que me da en integrarme desde este enfoque muy específico a la FEMERCEF quisiera hacer el trabajo puntual y no quisiera lo vamos a hacer para que lo que hizo David lo que hizo Celita lo que hizo Paglia lo que hicimos todos algún día tiene un seguimiento concreto no se quede como a veces se queda en el limbo o ya pasó un año no se ha hecho nada yo creo que cada vez que nos reunamos debe haber algo concreto y más que nada darle el seguimiento que debe de ser para que lo que hicieron todas estas personas y lo que hace cada quien que incluso a lo mejor no conocemos podamos darle ese enfoque que merecen y más que nada la atención a los chiquitos a las personas como mexicanos es nuestro derecho y si los nuestros legisladores no lo hacen vamos a tener que obligarlos para que cumplan el artículo 4 de la Constitución mi deseo muchas gracias muchas gracias a todos